En el marco de la celebración del Día de la Familia, la administración que encabeza el gobernador David Monreal Ávila a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con las dependencias de gobierno y el Ayuntamiento de Zacatecas, ha preparado para la sociedad en general el magno festejo denominado Expo Familias Increíbles 2023. El domingo 5 de marzo, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, familias zacatecanas podrán disfrutar de una serie de actividades a realizarse en las principales calles del primer cuadro del Centro Histórico que van de la Avenida Hidalgo, la Allende y las principales plazas y plazuelas. La presidenta honorífica del CEDIF, Sara Hernández de Monreal, anunció que en esta ocasión la celebración será denominada Expo Familias Increíbles 2023, misma que cambio de sede en cuanto a la referencia histórica de celebrarse en el Parque La Encantada. Mediante actividades artísticas, culturales, deportivas, talleres, brincolines, área de comida, paseo en bicicleta y stands informativos, se busca promover la convivencia sana para así abonar a la reconstrucción del tejido social, el bienestar y progreso de las familias zacatecanas. Aunado a lo anterior, Hernández de Monreal informó que el paseo en tren panorámico, el acceso al Zoológico de La Encantada y el Parque Interactivo ZigZag será gratuito para toda la familia. Finalmente, la presidenta honorífica del CEDIF dijo que es un evento emocionante, en donde participará el núcleo de la sociedad, resaltó que es importante la interacción a través de las y los talleres, en donde también se tocarán temas preventivos, con el afán de abonar al bienestar y progreso de Zacatecas.